¿Sabes cómo el agro crea oportunidades y empleos adicionales en nuestra comunidad? Ferreterías, bodegas, restaurantes, almuerceros, transporte y más negocios locales se benefician del crecimiento que una empresa formal como CampoSol trae a sus vecinos por medio de sus trabajadores. Nos sentimos orgullosos de ser parte del desarrollo del norte del Perú, creciendo juntos y cumpliendo sueños. Somos CampoSol y estamos contigo en estos momentos, por eso cumplimos siempre con la ley y te damos una chamba segura para ti y tu familia.